Un soldado profesional fue asesinado en el barrio San Luis del municipio de Saravena. Los hechos sucedieron sobre las 5 de la mañana de hoy, cuando el militar se encontraba de su día de descanso. Las primeras informaciones indican que, al parecer, el uniformado fue asesinado frente a su núcleo familiar por hurtarle la motocicleta en la que se movilizaba. Las autoridades iniciaron la respectiva investigación si se trataría de un plan pistola. El delegado del Registrador Nacional en Arauca realizó el sorteo del número en el tarjetón de los candidatos a la gobernación de Arauca, quedando de la siguiente manera. El Partido Centro Democrático Luis Emilio Tobar con el número 1, el Partido Ada Álvaro Cristancho con el número 2, Cambio Radical y la Alianza de Algunos Partidos quedó unidos por Arauca José Facundo Castillo con el número 3 y el Partido Liberal Colombiano Hernando Pozo Parales con el número 4 en el tarjetón. La Liga Colombiana contra el Cáncer inicia a partir de hoy la vacunación contra el virus del papiloma humano en el departamento de Arauca. La jornada se realizará desde las 4 de la tarde en el Colegio Santa Teresita de la capital araucana. Carlos Castro, director científico, aseguró que Arauca es uno de los departamentos que más presenta cáncer en el cuello uterino. Con el fin de garantizar la calidad de los insumos agropecuarios que se están comercializando en el municipio de Arauca, el ICA entregó registro a la empresa Agroinnovación como productor de fertilizantes orgánicos líquidos por cumplir con la normatividad expedida en la resolución 150 del 2003. A través de visitas de inspección, vigilancia y registro de establecimientos comerciales, el Instituto realiza estrategias para fortalecer la comercialización de insumos agropecuario en el departamento. La empresa Energía de Arauca, Enelar, informa a sus usuarios en zona rural del municipio de Tame que se requiere realizar una desconexión programada del servicio de energía en algunas veredas con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento correctivos en las redes de distribución local. Lo que busca la empresa de Enelar con estas desconexiones es prestar un mejor servicio en el área rural del municipio de Tame.